Pasamos de elecciones en Estados Unidos a hablar de temas migratorios, porque más allá del miedo constante a la redada, los inmigrantes latinos en Estados Unidos también se enfrentan a abusos y estafas de abogados y consejeros que les prometen las ansiadas visas o tarjetas de residencia permanente por miles de dólares. En un intento por combatir el flaude prevalente en la comunidad hispana, la Fiscalía de Nueva York y el Servicio de Migración tienen una iniciativa que permite denunciar anónimamente y recibir información gratuita. Navegar la compleja red de regulaciones y procesos migratorios en Estados Unidos es complicado aún para los profesionales del derecho estadounidense. Los inmigrantes, particularmente los latinos, son víctimas de un alarmante número de engaños y fraudes por parte de personas y compañías que ofrecen regularizar su situación migratoria o acelerar sus trámites. Personas que se hacen pasar por abogados y cobran dinero como abogados y no tienen el derecho de ejercer como abogados aquí en este país. Las personas que cobran dinero y dicen que conocen a alguien que trabajan para inmigración o conocen a alguien que le pueden ayudar a buscar papeles de trabajo. Además de hacerles perder decenas de miles de dólares en estas estafas o cobrarles por solicitudes que se obtienen gratuitamente de migración, muchos notarios públicos que a diferencia de los países latinoamericanos en la Unión Americana no son abogados, se aprovechan de la falta de información. Hay personas que toman ventaja de esa confusión y dicen que por ser notarios pueden dar consejos de inmigración y de esa manera las personas se meten en problemas. Los problemas van de las solicitudes nunca hechas a daños permanentes como la deportación y el ser vetado de entrar a Estados Unidos por 10 años. Para combatir los fraudes, el mismo servicio de migración decidió abrir sus puertas en una jornada de información que espera vencer el miedo de los indocumentados a las autoridades. Desde 2007 se han recibido por lo menos 4 mil quejas por abusos de parte de abogados o de notarios públicos en el área de Nueva York.